Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y en más y más A través de la gran oscuridad Y en más y más allá ¡Gracias! Y en más y más Seremos miles, crecemos de número, solo un trueno de horizontes, seremos miles. Y más y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad, y más y más allá. Y más y más allá, a través de la oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la oscuridad, y más y más allá.